Música Chicos, hoy nos vamos súper rapidito, va a ser un video súper cortito porque realmente mi pila está que muere, les he grabado un montón de videos en esta ocasión Así que pues ustedes dispensen el apuro de este video Hoy les traigo un abriendo perfumes de dos perfumitos de la misma compañía pero de diferentes marcas, es una de Essica y es una de Saison Así que si te interesa saber cuáles son, quédate a verlo y comenzamos Para empezar vamos rapidito con la línea de Saison de este chicos Ya hay reseña en el canal, pero digamos que el perfume que yo tenía ya no lo tengo Y pues lo volví a adquirir Y les estoy hablando de este, este es el perfumito Phil Este es un perfumito bastante floralito, bastante rico Nos vamos rapidito chicos porque si no mi pila se acaba y capaz de que ya no les puedo grabar bien este videito No lo voy a atomizar chicos porque pues digamos que ya tengo la reseña hecha Y viene de esta manera Viene así, la verdad es un perfume súper súper bonito, femenino Suavecito, romántico O sea si a ti te gusta esa onda de perfumes, este te va a gustar El segundo perfumito que tengo por mostrarte realmente es al que le quería dejar un poquito más de espacio en cuestión de tiempo Es un perfume que yo tuve, ya no estuvo conmigo porque lo obsequié Y no le hice la reseña formal porque no lo sé Pero pues en esta ocasión quise volvérmelo a pedir Porque la reseña que tengo de él chicos es una primera impresión De digamos que de una muestrita que yo tenía Pero pues no es lo mismo Les debo la reseña ya hecha de este Y les estoy hablando Y les estoy hablando del perfume Vibranza Este chicos es un perfume que lo conozco muy bien Porque como les comento ya lo tuve Es un perfume que si tú quieres algo duradero Algo con potencia Algo que dure mucho tiempo Algo que te haga notar Algo que realmente sea una bomba Este es el perfume Viene de esta manera Nunca les hice formalmente un unboxing de ese que tuve Pero la presentación es bárbara Realmente vale mucho la pena En aroma, en todo La presentación está espectacular Como puedes ver es muy bonito O sea la presentación es demasiado bonito Tiene un metal oro rosado Los tonos totalmente Tiene arándano Tiene de todo Chicos este es un perfumazo hecho y derecho De igual manera no lo atomizo ahorita Porque pues por corto de tiempo y todo Pero de esta chicos Si más o menos quisiera saber más o menos Más o menos a que huele Te lo voy a dejar como por video sugerido Para que pases y más o menos Watches que onda Con como lo percibí en esas primeras impresiones Y ya muy pronto te voy a estar trayendo La reseña formal de este perfume Me parece que antes No tenía oro rosado En esta parte de acá Sino que era plateado No recuerdo bien como era la otra presentación Pero en esta ocasión Me vino así como que con oro rosado Déjame saber en los comentarios Si estoy mal Si realmente era oro rosado O era plateado No lo sé Pero me encanta como se ve La verdad Si le cambiaron el tono Lo mejoraron al 100% Este por su parte es un perfume De 45 mililitros Y este de Saison Es un agua de perfume De 50 mililitros Y pues estos fueron mis Abriendo rapidísimos perfumes Chicos disculpen realmente Ustedes saben que a mi me gusta Desplayarme diciendo las cosas Pero pues En esta ocasión El tiempo y la pila No nos los permitió Espero que hayan disfrutado Aunque sea de rapidito El videito Esperen de este Ya tengo reseña De esperen pronta reseña De este Dos perfumes Que son totalmente Por los opuestos Uno súper potente Uno más ligerito Cosas así Pero pues Me encanta tener variedad En el canal Déjame saber en los comentarios Si tú ya los probaste No los has probado Si te gustan No te gustan Recuerda que tus experiencias Enriquecen cualquier videito De este canal También recuerda Que en la cajita de información Te voy a estar dejando Los links A todas las reseñas De la línea De Velcro Que tengo hasta el momento Que incluyen S.K. Level y Saison Por si alguna no la viste Pues pasas y la disfrutes También recuerda Dejarme un like Si este súper rapidísimo Videito Te gustó Y pues esto es todo Chicos Nos vemos En un próximo Videito Chao Chao